Continuamos con el avance, quedamos en análisis completo, análisis completo, ahí quedamos. ¿Qué significa análisis completo? Significa que a la función le damos a analizar el dominio, dominio de imagen, la continuidad, las asignas y todos los puntos críticos. Lamentablemente la pizarra no va a alcanzar para hacer un ejemplo largo, así que voy a hacer un ejemplo corto por tiempo, especialmente por tiempo. No va a, por ejemplo, largo. Veamos entonces. El enunciado va a ser realizar el análisis completo de la siguiente función. f de x igual a un tercio de x cubo menos 5 medios de x al cuadernón, no más, más grande todavía. Vamos a cambiar, que tenga más 1, 2. A ver, x cuarta menos 2x al cuadrado. Vamos a cambiar, así, ahí, más 5. ¿Qué es la función? Nosotros vamos a cambiar los pasos. El primer paso va a ser hallar el dominio. Hallar el dominio. Para el dominio tenemos que tomar en cuenta las condiciones o restricciones. logaritmo, raíz par, denominador, los arcos. No hay ninguno. Si no hay condiciones, el dominio de la función es todos los números reales, eso lo sabemos del tema 1. El segundo paso va a ser analizar la continuidad. Continuidad. Ya hablamos de la continuidad, la vez pasada. Ahora, solo se analiza continuidad cuando hay punto de estudio. El punto de estudio se saca del dominio como acá. No hay punto de estudio, entonces se dice es continua. No existe punto de estudio, entonces es función continua. ¿Por qué continua? Porque es todo lo real, bueno. Entonces continua la función. Bien. El paso número 3 es hallar las asíntotas. Para las asíntotas, que son 3, vertical, horizontal y oblicua. Vertical no existe. ¿Por qué no existe? Porque las verticales, eso lo aprendimos en el tema 1. Solo tiene asíntotas verticales, las funciones logarítmicas, las racionales. Horizontal no hay. ¿Por qué? Porque solamente tienen horizontales las funciones exponenciales y las racionales. Entonces acá tampoco existe. Oblicua tiene que ser fraccionaria. El numerador mayor denominador. Allá no hay denominador. Entonces en este caso no hay ninguna asíntota. Como no hay ninguna asíntota, pasamos al cuarto paso. El cuarto paso es los puntos críticos. Los primeros puntos críticos. Eso lo hablamos en el último video. Primeros puntos críticos. ¿Qué dijimos en la clase anterior? ¿Qué hablamos en los primeros puntos críticos? Dijimos que son aquellos puntos que maximizan o minimizan una curva. Estos puntos se obtienen a partir de la primera derivada. Y más, o sea, entramos con la derivada. Derivo, derivada de la función. Derivada va a ser 4x cubos menos 6, menos 24x. Listo, ya está derivado. Más 0. Ya tenemos la derivada. ¿Qué más dice el punto crítico? Derivar, igualar a 0, dice. Igualamos a 0, tal como indicaba la clase anterior. Se deriva, se iguala a 0 y despejar x. Se lo voy a poner acá si gustan, pues si se hayan olvidado. Primero, derivar. Segundo, la derivada igualan a 0. Tercero, despejar x. Y está resumido lo que van a lo que tienen que hacer. Para los puntos críticos. Son tres pasitos. Derivar, igualar a 0 y despejar x. Despejemos x. Entonces acá común es 4x. Me va a quedar x al cuadrado menos 6 igual a 0. Continuamos allá arriba. 4x igual a 0. x al cuadrado menos 6 igual a 0. Los separamos. 4x de acá equivale a 0. Porque 4 pasa a rectar 0 menos 4 es 0. Perdón, el 4 está multiplicando. Pasa a dividir. 0 sobre 4 es 0 nomás. Listo. Acá. El 6 lo paso allá. Aplico raíz. Toda raíz va a llevar dos signos más y menos. Bueno, tachándolo me va a quedar acá más menos raíz de 6. Entonces hay tres puntos ahí. x cero. x más raíz de 6. x menos raíz de 6. Entonces para cada x vamos a encontrar un valor de y. Voy a hacer un poco más de espacio para que entre. Pero necesitamos. El ejemplo es largo. Larguísimo. Una vez tenemos la x. Hay una x cero. Hay una x menos raíz de 6. Y hay una x más raíz de 6. Hay que hallar y para cada uno de ellos. Si equivale cero. Cero a la cuarta cero. Cero por 12 es cero. Más 5. Y vale 5. Ahí tenemos el primer punto. Cero y 5. Si equivale menos raíz de 6. Menos raíz de 6 elevado a la cuarta. Eso es igual a. 36. 36. Menos raíz de 6 al cuadrado es 6. Así no es positivo. 6 por 12 es 72. Más 5. Y eso es igual a. Menos 36. Más. 5 menos. 31. Para decir que igual a raíz de 6. Elevado a la cuarta. Por si acaso. Así es. Raíz de 6 a la cuarta. Es lo mismo que decir. Raíz de 6 elevado a. 6 elevado a 4 sobre la raíz. 4 entre 2 es 2. 6 al cuadrado es 36. Ahí sale por si acaso. 36 también. Y acá es 72. Más 5. Que va a dar exactamente lo mismo. Entonces ahí. El punto 2 es. Menos raíz de 6. Menos 31. Y el punto 3 es. Raíz de 6. 31 negativo. Todos son igual. Este es. Menos 31. Ambos son menos 31. Listo. Ya tenemos los 3 puntos críticos. Ahí. El paso. 4 termina. Paso 5. El quinto paso va a ser. Máximo mínimo. Pero. Vamos a cortar el vídeo. Vamos a cortar el vídeo. Vamos a cortar el vídeo. Gracias.